Un acuerdo que se ha firmado en China en el marco de un acuerdo estratégico que tiene ya nuestro país firmado con China desde el año 2014, que lo ratificó el Congreso de la Nación en el año 2015, un acuerdo estratégico que, entre otras cosas, comprendía también la construcción de dos centrales nucleares y Río Negro ha sido elegida para construir una de ellas en un sitio que resta de terminar aún, luego de estudios que vienen realizando técnicos del INVAP con técnicos de Nación y también de la provincia para establecer cuál es el sitio que reúne las mejores condiciones para la construcción de una central nuclear que importará una inversión de 8.000 millones de dólares, un tiempo de construcción de 5 años, el empleo de 4.000 obreros aproximadamente y luego, cuando esté en funcionamiento, una dotación permanente de 800 técnicos que van a ser los encargados de operar esta planta. INVAP tiene experiencia aprobada en esta materia, ha desarrollado reactores nucleares de baja potencia para distintos países del mundo. El último que INVAP produjo y que se vendió fue a Australia. Así que, bueno, Río Negro cuenta con estos antecedentes y con los recursos humanos altamente calificados como para poder sacar el máximo provecho, fundamentalmente en lo que refiere a la transferencia tecnológica que se puede obtener de un emprendimiento de estas características. Para la provincia seguramente será la inversión más importante de toda su historia. Nunca antes hubo una inversión de este tipo, estamos hablando de 8.000 millones de dólares. y con una cuestión paralela que no deja de ser menos importante, el acuerdo que firmó el gobernador con la empresa Power China para iniciar los trabajos de estudio para la instalación de un parque eólico de 700 megas en la meseta central de Cerro Policía, a partir de la asociación de Power China con la empresa Edersa, una empresa del Estado Provincial, constituida entre INVAP y Trancomahue, ante la necesidad de ir hacia modelos energéticos que se independicen del uso de la quema de combustibles fósiles que está, digamos, en las obligaciones que los países van tomando de cara a los problemas ambientales, la combinación de energías que permitan sostener la producción en cualquier condición y en cualquier momento es fundamental para poder también desarrollar a la par las energías limpias que por sus características son energías intermitentes. Gracias. Gracias.